¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos que este tipo se piensa todavía que me va a ganar, o sea es que enserio, ala, ala, dice que tiene la caña muy grande, a ver, ahí está, a tomar por saco, vamos, vámonos, ala, ya me iba de todos modos, muchas gracias, pues vamos, 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 que aquí no hay que hacer cortes, no hace falta porque, mira, nada, con un click nos vamos a la siguiente partida. Y ya estamos aquí, el día de hoy, el día de hoy venimos a ganar, no venimos a perder, que el fail de la primera, de la primera partida, no, no pasa nada, es la primera partida, el día de hoy venimos a ganar, así se los digo ya, hay que, hay que ganar, hay que ganar, vamos a, rápidamente, no sé ni por qué entra en same mode, si va a entrar a la otra, pero, pues ya estamos aquí, vamos a ver, vamos a ver, podemos, sí, ala, ala, se regresan los itens, muy bueno, muy bueno, a ver, no veo que estas islas están muy pegaditas, sí, pues no sé. A ver, a ver, a ver, sé, sé que lo puedo tirar, pero es que no, yo quiero provertear, gracias tipo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, pues a tomar por saco, tú también, eh, aunque tú me estás viendo mal, eh, que no me digan por detrás, porque es que, no, no, no me veas feo, que, 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 que no me veas con esos ojos, te estoy diciendo, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 me rectea, vamos, me rectea, vamos, me muero, vamos. Ala, ala, ninguna victoria, madre mía, pero, pero hemos mejorado, esto hay que comentarlo, hemos mejorado, ahora sí matamos gente, no como antes que, que no, apenas entramos y ya nos mataban, no, 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 nada de eso, ahora ganamos, que, 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 en mi interior ganamos, no se preocupen. Vamos, 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 por aquí. Ah, si has llegado hasta esta parte del video, y si lo estás viendo, por favor, estriben los comentarios, que soy el peor, en pvp, por favor, estribenlo, estribenlo en los comentarios, si han llegado hasta esta parte del video, que me gustaría leerlos a los que los estriban, y a los que estriban eso, tendrán un saludo en el siguiente video. Así que, pues, sin más que decir, continuemos aquí con las partidas más manco que soy en esta. Espérate, espérate, no tengo nada que tirarle, es un espérate, tengo flechas. Ala, que también tiene flechas, ala. Ala, que pro. Ala. Ala, me dispara. Ahí está, lo esquivo. Ala. Ala, 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 fallo. Ala, 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 que malo. A ver, a ver, un bloque más. Esta me dispara. Tal vez no. Ala, 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 un place, ala, un place. Ala, ala, esa flecha ahí. Esa flecha de ahí, eh, que me recrea, que me recrea. Que no, que no, que no. Que es que sí. Me mata. Bueno. Próximamente más derrotas. No, no puede ser, no puede ser. Ya, vamos, vamos a concentrarnos, Víctor. Digo, si me callo de repente es porque me voy a concentrar, eh. Ya, ya, no, ya. Ya no me vas a perder. Ya, 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 ya. Pira, pira victoria. Ya, 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 no, ya, no. Vamos. No sé que sí, que sí me callo tanto y todo es porque me voy a concentrar, eh, chicos. Para que no me digan nada, que no hablen todo el video. No, 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 no. Por aquí, perfecto. Tenemos Power 3, así que, así que, vamos a la batalla directamente. Ala, un, un tipo. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Ala, ala. Ala, ala, ala. Ala. Ala, ala, ala. Ala, ya nomás me está pidiendo el tipo. Vamos. Por este tipo no quiero ir. Yo quiero ir por el de arriba. Ahí está. Porque es que... Alguien tiene arco. Y no sé quién es. Sí, ya sé que no les gusta. A ver, a ver. ¿Por qué? Y lo tan mala puntería que tengo de repente. A ver. Ala, pues me va a matar si seguimos así. Ala, que campers. Ala. Ala, ya nomás. Me tocó con dos camperos y dos. Ala, que lo retea. Ala, ala, que lo mata. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Que es pro, que es pro. Ala, ala. Último, último partido. Es que este Skyward, quieras o no, que pierdes de bici bastante. Y hace ratito que no lo he jugado. Sí, sí es cierto que he estado entrenando. Pero, o sea, tampoco lo juego todo el día. Porque tengo que hacer más cosas demás de esto. Pero sí hace bastantito tiempo. Como desde ayer que no jugaba este servidor. Y, pues, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que te bajan las habilidades? A ver. Las habilidades ganadoras. A ver. Que se voy a jugar en cuesta. Puede ser, puede ser. A lo mejor regresa a esa zona maligna. Estoy contestando preguntas que me estoy haciendo yo mismo. Para que no lo sepa y que no se entere. Estoy haciendo preguntas yo solo. Aquí el chiste es que están en el centro. Aunque no lo creo. Creo que no me se afuera. Lo que es de la nada. Ala. Ala, por favor, ya. Pero, ¿qué me estás contando? Que me rectea con flecha. A ver. A ver. Hmm. Madre mía. ¿Por qué todos se hacen camperos? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Ya estoy perdiendo la fe en la humanidad. Ya estoy perdiendo la fe en la humanidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me vas a disparar. Me vas a tirar. ¡Aaah! ¡Bue, je, je! No me tiraste. Ja, ja. No me tiraste, woman. Y esta woman. Pues se piensa que me va a tirar a mí. Creo que con eso ya llegaría. Incluso me... A ver. A ver. Ahí está. Que lo captura el full diamond. Y a mí me disparan. Vamos. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Vamos. No sé si maté a alguien o no, pero... Me da igual este juego. A ver. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la plot? ¿Dónde está la plot? ¿Dónde ahí hay gente? Oye, en serio se murieron los dos porque no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos aquí, por aquí arriba. Voy a subir así. Total que... Que no quiero hacer parkour. O parkour. Ya, ya veo la pobre gente. No hay nada, madre mía. Ahí está. Voy a sellar eso y me voy a ir por acá. Vámonos, media vida me quedó. A ver. A ver, hermano. No sé si esta es la pérdida última, pero bueno. Ahora que lo pienso... Ah, no, le quedamos cuatro gentes. Pensé que nada más quedamos él y yo. Y por eso me estaba hablando. Estrellamente, ¿sabes? O sea. O sea, ya se tomó la manzana. Ay, Dios. Ay, Dios mídito. Por favor. Vete a tomar por saco. Ay, Dios. Bueno, chicos. Como siempre, espero que les haya gustado este video. Recuerden dejar su like. Si quieren más videos como este. Y dejen su manita arriba. Y además dejaré un video random. Así que, pues nada. Como siempre, comenten que les ha parecido el video. Y, pues sin más que decir. Nos veremos en mi próximo video. Un saludo a todos. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!